Y en Tlaxcala, autoridades sanitarias descubrieron que había drogas en dulces que se vendían cerca de varias escuelas. La historia es de Ana Laura Vázquez. Lo que parecía un dulce cualquiera, desató una alerta en la Secretaría de Salud de Tlaxcala. Descubrió que en la golosina conocida como Lucas Muecas, había estupefacientes como anfetaminas, metanfetaminas, marihuana y opiáceos. Tras realizar análisis, descubrió que el producto había sido adulterado y prohibió de inmediato su comercialización. El secretario de gobierno reveló a Milenio que fue en el Chile en polvo que acompaña a la paleta, donde detectaron las drogas, y que ésta se vendía en tienditas y puestos callejeros alrededor de varias escuelas. En torno a algunos colegios de la capital, vuelos de la capital. Pero bueno, pues esto ya fue motivo de que la Secretaría de Salud mandara una advertencia. Es el porlito en el que se encuentra nuestro análisis previo. Por eso se hace esta suspensión preventiva. El dulce se vendía en la capital, pero específicamente en la comunidad Teocotlán. Hasta ahora, las autoridades no tienen registro de menores que hayan consumido el dulce, pero están en alerta. En la mesa de seguridad ya fue tratado el tema y amerita que haya una alerta y una vigilancia a través de la misma policía, pero también con la participación de los padres en la familia. Siento que es muy difícil de controlar porque no se puede restituir el consumo. Así que todos los alumnos o los chicos tienen necesidad a veces de algo. El gobierno local solicitó estudios especializados a la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios para continuar la investigación y detectar a las redes de narcominuteo responsables. Desde Tlaxcala para Milenio Noticias, Ana Laura Vázquez.